No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me duelo Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te vayas Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo aburrido Un trato que es un reprimidor Eso no te espera a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y cada medias Pero tú ya tienes otro Conmigo tú alucinarías Conmigo tú alucinarías Y tú y cada medias A ver comigo tú alucinarías Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos No, 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 no No, 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 no